Derivada de a elevado a x. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Derivada de la cadena. Si es una función compuesta, la derivada es a elevado a la función compuesta, no a la derivada, por el logaritmo neperiano de a por la derivada de la función. Por ejemplo, la derivada de 2 elevado a x sería 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de a. La derivada de 3 elevado a x cuadrado menos 3x más 5 sería 3 elevado a x cuadrado menos 3x más 5 por el logaritmo neperiano de a de 2 de 3 por la derivada de x cuadrado menos 3x más 5 que es 2x menos 3. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. La derivada de e elevado a x es e elevado a x por la derivada de e elevado a x. O sea, e elevado a x es lo mismo que la derivada de e elevado a x. ¿Cómo? Es trabajando así. ¿Cómo? El transigma del de debajo del 3. Sí, la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Sí. ¿Qué pasa? Hay que suspender el juicio. Las cosas no son raras, ni normales, ni nada. Las cosas son como son. Hay que suspender el juicio. Yo no juzgo los números, ni juzgo las personas, yo no juzgo nada. Simplemente son como son y las trato como son. Me parece raro. Es que yo no tengo que jugar las derivadas. Yo son así. Pues así son. Y no las quiero cambiar, ni nada. Elevado a x, mola. Además, la más fácil de todas. ¿Cuál sería la derivada de elevado a seno de x? Pues sería elevado a seno de x por la derivada de seno de x, que es el coseno de x. Fíjate tú que fássí. Fíjate tú que fássí. Cifra tú que fássí. Gracias.